¡Gol Perú! Un punto mayor, digamos. Sí, ¿qué tal? Gracias. Y sí, celebrando también de estas conferencias ya presenciales, ¿no? Que bueno, hacía muchísimo no se daba. Un saludo también a las chicas ahí en estudios. Está Carla, es chocada. Está Carla. Un saludo para ti, Carla. Bueno, en cuanto al tema de gestión, estos dos meses ha sido realmente una tarea titánica, ¿no? Porque hemos encontrado un club en una crisis muy profunda, donde la parte financiera, administrativa financiera, es la que evidentemente ha resquebrajado el tema del inicio del proceso y a partir de ahí comenzar a hacer las correcciones correspondientes, el ir descubriendo deudas o montos no declarados, en fin, una cantidad de irregularidades que hemos ido descubriendo. ¿Sorprendió eso? Bueno, el tema de si me sorprendió o no, yo sabía que iba a encontrar casos muy puntuales, muy drásticos, digamos, muy excesivos, ¿no? El tema legal también son cerca de 260 casos legales, muchos judicializados, donde prácticamente el 80% ha sido de temas laborales, o sea, despidos arbitrarios de la cantidad de gestiones que han pasado y que han despedido intempestivamente una cantidad de personas y que eso al final repercute porque algunos, pues, mencionaban acerca de querer a la institución, pero sin embargo han ido directamente al Poder Judicial, a licencias, a quejarse, a solicitar pérdida de puntos para que les paguen, para que les cumplan con esas obligaciones, cuando otros han sido los que han despedido, en fin, una cantidad de irregularidades que hemos encontrado, pues, que de alguna manera hemos ido solucionando en este periodo tan corto de dos meses sin, evidentemente, dejar de lado, porque este es un tema integral, la parte deportiva, sabiendo de que teníamos una situación más que complicada porque el equipo estaba treciado en la clausura, lejos o fuera de un torneo internacional y nos propusimos, en la parte deportiva, clasificar un torneo internacional, que era algo utópico, algo que no se tenía, digamos, en ese momento, cuando recién ingresamos y que había que tomar decisiones porque había un comando técnico ahí, porque había una cantidad de jugadores lesionados, era realmente, la balanza estaba descompensada, ¿no? Y gracias a Dios, porque Diosito es el que nos ha dado la mano de poder haber tenido la claridad para tomar estas decisiones, traer un comando técnico y que funcionara ese comando técnico como funcionó, porque ganar 21 puntos de 24, eso no se ve normalmente en el fútbol, sobre todo en este fútbol, que es un fútbol tan irregular. Entonces, haber conseguido el tercer lugar en el acumulado y en la clausura ha sido una tarea titánica, ¿no? Esto, evidentemente, manejándolo en paralelo, como digo, de manera integral, con la problemática administrativa, la problemática legal y con los proyectos de marketing en cuanto a unidades de negocio, porque lo tenemos repartido en tres bloques, ¿no? La parte deportiva, la unidad de negocio deportiva, la unidad de negocio inmobiliario y la unidad de negocio comercial. Lo tenemos bien ordenado, bien estructurado, y es ahí donde el equipo que tenemos, que realmente he tenido la suerte de poder conformar un equipo de trabajo administrativo de primerísimo nivel y es por ello que los resultados se empiezan a dar gracias a ese orden y ese profesionalismo que tiene la gente, ¿no? Ahora, mencionas la parte deportiva, que va de la mano, obviamente, con la administrativa. Dentro de los anuncios que has hecho más temprano, hablas de que lo más probable es que el presupuesto del plantel tenga una reducción. ¿Le puedes explicarnos un poquito el tema? Sí, bueno, cuando a mí me tocó ingresar en la época que ingresé como director deportivo, yo hice una reducción aproximadamente del 12% del presupuesto para el primer equipo, en cuanto a jugadores y comando técnico. Luego, cuando he ingresado, se incrementó en un aproximadamente 18, 20%. La idea es poder volver a hacer esa reducción presupuestal y optimizar el recurso. Ya lo mencionó Gregorio, ¿no? No vamos a tener un plantel largo, vamos a tener un plantel corto, porque es la característica de lo que él piensa con referencia a un primer equipo. Y a partir de ahí, buscar, en el caso de los puestos que ya ha solicitado Gregorio, jugadores específicamente, y renovaciones a jugadores que han cumplido, evidentemente, con las expectativas que Gregorio quiere. Luego habrán jugadores que, bueno, que serán prestados en el caso de los que tienen contrato y los que no serán considerados, bueno, simplemente, pues, agradecerles por haber estado acá, ¿no? Él me ha mencionado hace minutos, en una nota que vamos a pasar posteriormente en Gol Perú, en una nota exclusiva con el técnico uruguayo, que salvo el arco, en todas las demás posiciones, se necesita, digamos, reforzar el plantel. ¿Tú y el profesor Gregorio Pérez son los encargados, básicamente, de confirmar estas negociaciones, de traer a los refuerzos? Evidentemente, este es un tema coordinado, ¿no? Porque hay evaluaciones que, bueno, que estamos haciendo, ¿no? En función a la cantidad de propuestas de jugadores que hay para puntualmente algunos puestos, ¿no? También está el caso de Quintero, de la nacionalización de Quintero, a la cual ya la estamos tramitando y nos hemos puesto un deadline o un tiempo de cierre, ¿no? Que sea finales de diciembre, porque a partir de ahí es que sabremos si contamos con un cupo más de extranjeros o no. Así que, bueno, es una tarea que, gracias a Dios, hoy tenemos más o menos el tiempo prudente para poder llegar a negociar con quienes se tiene que negociar en cuanto a renovaciones y en cuanto a contrataciones, que no van a ser muchas, porque, evidentemente, pues ya comienzan a especular y es lo que nosotros mencionamos ahora, ¿no? La fuente es directa del club y los únicos que manejamos este tema y esta información es Gregorio y yo. Así que, en ese sentido, evidentemente, el comando técnico de Gregorio. Así que, en ese sentido, nosotros mismos seremos los primeros en mencionar con qué jugadores contaremos, renovaremos y qué jugadores traeremos. ¿Con esa probable reducción que acabas de mencionar en tema presupuestal hace inviable, entonces, el retorno de Jonathan Dos Santos? Lo de Jonathan Dos Santos es imposible, ¿no? Es imposible. Cuéntanos ahora cómo va a ser la pretemporada. Arranca cosa inusual, digamos, porque el torneo va a iniciar en la quincena de enero, aparentemente, por confirmar, va a iniciarse el próximo mes, el 6 de diciembre, cuándo sería la noche crema, luego en enero habría un parate por el tema de la eliminatoria, ojalá con Perú todavía con opciones de llegar al Mundial. Entonces, cuéntanos todo ese trabajo que ya está planificado. Sí, ya tenemos la planificación hasta el inicio prácticamente de Copa Libertadores, ¿no? Que es en febrero. La última semana, tengo entendido. El 23 de febrero, si la mente no me falla, el partido de ida, y luego el partido de vuelta es el 3 de marzo. Pero sí, tenemos la planificación del inicio de la pretemporada atípico, 6 de diciembre, para tener la noche crema el sábado 8 de enero, y el inicio, la primera fecha, el torneo local, el 14, 15, 16 de enero, según información que tenemos que todavía no es confirmado, ¿no? Luego se vuelve a paralizar por temas eliminatorios 15 días más. Ahí es donde esperamos tener algunos partidos con rivales acorde a lo que se necesita de cara a Copa, y volver a engancharnos en el torneo local, que seguramente la segunda fecha será la primera semana de febrero, ¿no? Así que ya tenemos todo planificado. La pretemporada será acá, en Campo Mar. Hay algunas posibilidades de jugar algunos partidos amistosos afuera. Todavía estamos definiendo eso. Pero inicialmente las fechas concretas ya las he podido mencionar. Todos queremos que Perú llegue al Mundial. Pero está la opción de que en enero Perú esté ya fuera también de la lucha por el tema mundialista. El hecho de empezar el torneo, digamos, en la quincena de enero, y luego haber un parate en enero con Perú fuera, hipotéticamente hablando, todos queremos lo contrario. ¿Haría que ustedes, los clubes, al menos los que van a participar en torneos internacionales, puedan pedir que el torneo no se suspenda? ¿Se podría contemplar eso? Sería ideal que nosotros podamos seguir con la preparación de los futbolistas, porque hay un tema de timing, hay un tema de ritmo futbolístico, que hace evidentemente que los futbolistas lleguen al 100% en todo sentido. Entonces, estas paralizaciones para los equipos evidentemente perjudican. O sea, no es lo mismo parar tres días que parar 15 días. Para un futbolista, un día se pierde muchísimo. Entonces, sí, eventualmente, lo que más nos gustaría a nosotros, al menos, es que el campeonato empiece en febrero. Sería, creo yo, sería lo ideal, cosa que así el tema del timing lo tienes ya de corrido. Pero, bueno, hay que ver la posición también de la federación, tratar siempre de apoyar y colaborar con nuestra selección. Tenemos que tener las cosas, en ese sentido, bien claras, y desde acá nosotros las tenemos claras. Queremos apoyar a nuestra selección, evidentemente queremos que le vaya bien. Así que, bueno, haremos el esfuerzo, pero lo ideal para nosotros, futbolísticamente, sería que empiece en febrero el campeonato. Encontrar a la institución con los problemas que ya has descrito y conseguir objetivos deportivos, ¿cómo lo tomas? Reto, ¿no? Así es como tuve la oportunidad de asumir al club, teniendo deportivamente un club en caída libre, porque llegar y que el equipo esté en el puesto 13, en el torneo clausura, fuera de una posibilidad de torneo internacional, era un reto, además de la problemática y crisis financiera administrativa. Entonces, esto no es para cualquiera. Incluso ya habían hablado de la llegada de otro entrenador, cuando estaba todavía con esa posibilidad, o estaba yo participando de este concurso, donde al final fui elegido. Y bueno, se tomaron las correcciones y las decisiones, que al final acá nadie tiene la varita mágica. Esto ha funcionado porque lo hicimos con convicción y tuvimos también ayuda de Diosito. Diosito siempre presente con nosotros porque creemos evidentemente en él y creemos evidentemente en que a las personas buenas les va bien. Así que confiamos plenamente en la capacidad de Gregorio, su comando técnico, en tomar las decisiones de haber sacado a los entrenadores que estaban en ese momento, en que él podía potenciar a los futbolistas que venían bajoneados, anímicamente, futbolísticamente, muchos lesionados. Fue un trabajo arduo que al final en estos dos meses pudimos hacer lo que se hizo. Los números al final son fríos. Hacer 21 puntos de 24 es un mérito tremendo del comando técnico. Háblanos de otro punto importante para ustedes como institución, el tema de marketing que también lo has mencionado. Se piensa, digamos, remodelar aquí Campo Mar, se piensa también hacer lo mismo con el Olo Fernández en el Monumental. En líneas generales, háblanos de ese proyecto que tienen para la institución. En cuanto a las unidades de negocio, estamos hablando de tres pilares. La unidad de negocio deportiva, donde hablamos de 20 futbolistas, para ello hay todo un trabajo y una reestructuración que vamos a hacer en el tema de menores. Escuelas, que ya las pudimos reactivar y seguramente ahora en verano será un boom. Franquiciado, que también mucha gente pregunta acerca de la marca U para llevarlas a provincia, a nivel internacional. Entonces, el negocio, la unidad de negocio, la parte deportiva es realmente importante. La segunda unidad de negocio es la parte inmobiliaria, donde tenemos la remodelación del Olo Fernández. Vamos a lanzar este concurso público para que sea de manera transparente y se puedan empezar los expedientes técnicos para la remodelación como tal. Queremos un estadio que no sea un estadio que solamente se utilice el fin de semana. Queremos un concepto como normalmente se está haciendo en Europa, ¿no? Centro comercial, estadio, para poder darle vida de toda la semana al estadio y que la parte futbolística sea el fin de semana. Entonces, eso también generaría unos ingresos importantes dentro de la institución como unidad de negocio. La creación de canchas sintéticas también en el estadio Monumental, en zonas que han estado abandonadas y que hoy estamos reflotando, en base a también a generar oportunidades a concesiones para que creen estas canchas y la potenciación de Campomar como tal para que el socio vuelva a su club, vuelva a su sede social. Eso independientemente de la postura de la federación en cuanto a si se va a mantener el tema de la burbuja sanitaria o no. Eso, digamos, que está condicionado. Y por otro lado, el tema comercial, donde ya hay unidades de negocio, como por ejemplo los Fans Token, que ya lo estamos por lanzar, la activación del socio adherente, que lo estamos lanzando la quincena de noviembre. Queremos hacer el grifo, el grifo U. Estamos también haciendo los análisis correspondientes porque eso también nos generaría un flujo importante para los ingresos y las arcas del club de manera directa. Entonces, la negociación con los sponsors, los sponsors que han confiado en nosotros, que los tenemos, que quieren renovar, estamos ya en conversaciones con ellos. Hay dos marcas más también importantes, grandes corporaciones que quieren estar con nosotros porque hay credibilidad. Y la credibilidad uno no la compra, uno la hace en base a esfuerzo, empuje y a acciones. Y es por ello de que hay credibilidad en cuanto a sponsoría nueva que posiblemente llegue al club en función a estas negociaciones en las que estamos. Así que, como verás, son tres unidades o segmentos en los que estamos enfocados para seguir generando ingresos y poder, en primer lugar, sanear a la institución y luego generar los ingresos para poder cubrir de manera integral todas las urgencias que tenemos. Hablaste de sanear. Tengo entendido que has saneado un tema con la SUNAT. Sí, justamente encontramos una deuda tributaria donde habían montos que no habían sido declarados y hemos estado de manera inmediata en comunicación con SUNAT. Hemos podido generar un fraccionamiento y donde hemos podido pagar esta primera cuota del fraccionamiento aproximadamente 400 mil soles de pago por deuda tributaria que incluso cerca de 3 millones aproximadamente está en deuda coactiva. Así que estamos también dándole solución a esta cantidad de situaciones que hemos encontrado, de deudas de administradores anteriores que han generado, que no han pagado, que no han cumplido y que nosotros hemos asumido. ¿Se vienen nuevos aires en la U? Definitivamente, definitivamente. Bien, compañeros, Carla, Julián, aquí estamos terminando la conversación con Jan Ferrari que ha explicado la parte administrativa, la parte deportiva, de Universitario de Deportes, cómo se encuentra tras dos meses de iniciada su gestión. Bien, Carlos, una consulta para Jan, por favor. Antes que nada destacar esto de bajar el presupuesto, ¿no? En contacto con estudios, pero estamos, Jan, terminando. Muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos con Gol Perú y siempre para poder conversar de lo que te apasiona. Te vimos celebrar de la mejor manera el último fin de semana. Sí, gracias. La verdad que, como dije, ¿no? Y tuve una mención acerca de lo que dijo en algún momento el expresidente de Boca Juniors, Macri, ¿no? Soy directivo, soy presidente, soy administrador de lunes a viernes. Sábado y domingo soy hincha, así que me tocó ser hincha el día domingo. He disfrutado el triunfo como no sabes cómo. Sobre todo por situaciones que pasan, a veces extra deportivas, que meten documentos, cartas, quejándose, queriendo, pues, ganar en mesa, ¿no? Y nosotros estamos para ganar los partidos en cancha, para jugarlos, para disfrutarlos. Esa fue una indirecta. Así que, bueno, indirecta no, directa. Esta es una directa, no ha sido una indirecta. Nosotros estamos para jugar los partidos y ganarlos en la cancha, no en mesa. Así que, este, hemos disfrutado, la verdad, como nunca. Y yo creo que el hincha se ha dado cuenta de eso también, ¿no? De que hemos sido los representantes de los hinchas en la tribuna, a pesar de que, bueno, por ahí, pues, ¿no? Las condiciones sanitarias no se dan para que el hincha todavía esté en las tribunas, que seguramente el próximo año sí vamos a tener esa posibilidad. Y podamos, pues, volver a estar en los estadios, disfrutando y gozando de esta pasión, ¿no? Gracias, Jan. Gracias, gracias. Bien, compañeros, estamos nosotros aquí a la expectativa de las interrogantes que me quieran hacer. Ok. Pero terminamos prácticamente la nota con Jan Ferrari. Tuvimos también hace minutos, antes de poder salir en vivo con el administrador de universitario, una nota con el profesor Gregorio Pérez, que seguramente la vamos a estar viendo en los próximos programas. Ahora sí, Carlos, si ahora nos escuchas, la consulta va para, Jan, primero destacar la baja del presupuesto, ¿no? Porque en una época donde uno ve un ingreso de copa, siempre se piensa en gastar más de lo que hay. Y, bueno, destacar mucho esa baja del presupuesto no es común que se anuncie eso. Y, por otro lado, consultarle, porque se hablaba de un clásico en Estados Unidos a inicio de año. Él habló que tenía alguna oferta de amistos internacional, si por favor nos puede aclarar eso. A ver, Jan, me hace la consulta Julián en Estudios, que se hablaba de un clásico en Estados Unidos. ¿Hay esa posibilidad? ¿Se ha podido conversar con la gente de Alianza o con algún representante que pueda ver ese tema? ¿O es simplemente una volada? Ha habido conversaciones con algunos representantes, organizadores de eventos, y habían hecho una propuesta para hacer partidos amistosos internacionales, e incluido un clásico en Miami. Todavía no es concreto, es una posibilidad, y estamos a la espera de que se pueda concretar, evidentemente calzando dentro de nuestra planificación en los tiempos. Ahí está Julián, la respuesta de Jan, con relación a la interrogante que has mencionado. Bien, Carlos, te agradecemos el saludo para Jan, agradecerle su tiempo y las declaraciones, porque no solo declaró, sino estuvo con nosotros de manera exclusiva, y agradecerte a ti también por todas las palabras de Jan. Un abrazo para ti, Carlos, un saludo para Jan también. Muchas gracias, compañeros. Despedimos entonces aquí desde Campo Mar. El agradecimiento nuevamente, y de verdad, puedo manifestar que se vive de otra manera, el concurrir de manera presencial a las conferencias, a los entrenamientos. Ojalá se pueda dar desde la próxima temporada, siempre respetando los protocolos de bioseguridad que seguramente van a dictaminar. Un abrazo. Bien, muchas gracias. Allí estaba Carlos Álvarez, y volviendo a hacer las cosas como siempre se hicieron, y es muy lindo verlo a Carlos.